Duele y no se calma este dolor Ni este nudo en mi garganta Duele esta despedida Como mil espinas en la espalda Vuela tu flequillo al viento Mientras aún te puedo ver Sonriendo Como la primera vez Si cierro los ojos Y me late rápido El corazón Si gasté mis lágrimas Y no hay flores Ya en el salón Si voy tan despacio Que no te puedo acampar Te guardaré en mi memoria Como el tesoro de un pirata En alta mar En alta mar Tiemblo Por las cosas que dejé Por miedo al infierno De que ya no estés Perdo el calor y la paciencia Mientras mis pastillas No curan tu ausencia Y cambio a amor Y cambio a amor Por quien me haga reír Por quien me dé la mano Desde el corazón Desde el principio Desde el principio Hasta el fin Y que yo llevaré flores a su balcón Una y otra vez Y cantaré a su oído Hasta el amanecer Si cierro los ojos Si cierro los ojos Y me late rápido El corazón Si gasté mis lágrimas Y no hay flores Ya en el salón Si voy tan despacio Que no te puedo acampar Te guardaré en mi memoria Como el tesoro De un pirata En alta mar Si cierro los ojos Y me late rápido El corazón Si gasté mis lágrimas Y no hay flores Ya en el salón Si cierro los ojos Y me late rápido El corazón Si gasté mis lágrimas Y no hay flores Ya en el salón Si voy tan despacio Que no te puedo acampar Te guardaré en mi memoria Como el tesoro De un pirata Y no hay flores De un pirata No hay flores De un pirata Gracias.